Jorge Sandoval que ha sido colega que ha ejercido diferentes cargos entre uno de los últimos en la dirección del diario el peruano era apenas un joven estudiante cuando empezó a trabajar hace más de cuatro décadas en carecas él estaba terminando sus estudios en la Universidad Católica y fue convocado junto con otro colega a tomar parte de este proyecto Jorge tiene una experiencia bastante importante por eso lo hemos invitado para compartir él ingresó a trabajar en la revista en los finales del régimen democrático de Fernando Bolaúndeterre y también vivió los primeros años del régimen militar de Velasco Alvarado entonces su experiencia para un joven universitario estudiante de la Católica desde primero con una vivencia democrática y posteriormente con una vivencia a través de una encadura es muy importante por eso hemos invitado a Jorge a quien dejamos también para que un poco nos comente cuáles son sus experiencias Jorge buenas noches amigos en primer lugar quiero agradecer a Max por incluirme en esta mesa comparto con importantes colegas y al mismo tiempo felicitarlo por este homenaje de reconocimiento a reírse de Celerin a Caretas que son considerados como personajes en la casa de Celerin muy emblemáticos no solamente en el peruismo sino también por todos los peruanos bueno Bueno, mi vínculo con caretas, yo recuerdo que comenzó a los 14 años, cuando comencé a comprar caretas por las propinas que me daba mi madre, y las compraba en una librería que al mismo tiempo era una peluquería. En ese entonces, mi interés por la locura, por las caretas, ha ido creciendo, hasta que en un momento, yo no sabía si en cualquier momento iba a ser terrorista o no, hasta que más o menos a los 17 años, mi vocación se afianzó y decidí venir a Lima a desarrollar periodistas. Irina Católica, y en el último año, el profesor Velázquez Tegra, me llama, también llama a un amigo, Arturo Cruz, dice que había hablado con mi origen para que consiga a dos practicantes para formarlos en caretas. En ese momento, para nosotros fue un momento de gran alegría, porque ni siquiera pensamos que podíamos ir a practicar en un periódico. Bueno, nos adelantamos porque era más o menos en mayo del 17, y desde entonces hablamos con Enrique, que nos acopió con gran aprecio, cariño. Bueno, lo primero que nos dijo, su primera tarea es, vayan a archivo, lean todos los ejemplares que se han publicado hasta ahora, incluso desde el primer ejemplar. Revisen, y eso hicimos, unas semanas, dos semanas, estuvimos viendo cómo era caretas en realidad, cómo era la política en ese tiempo. Revisen, y posteriormente, ahora les toca hacer entradas, lean las entradas de los últimos años de caretas, léganlas bien, practiquen, practiquen, practiquen las entradas, y vean cómo pueden cambiar esas entradas, acuerdos de los ejemplares. También fue una práctica de muchas semanas, hasta que después fuimos haciendo notas pequeñas, notas para ellos y ellas, que en ese tiempo lo hacíamos varios colegas, no había una persona especializada, digamos, en ese momento, y poco a poco me fueron dando comisiones un poco más complicadas, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que el jefe de redacción era Pepe Adol, estaba Naranjo como jefe de la página cultural, estaba Tocina Barrio Nuevo, estaba César Lébano, llegó poco después, que había estado en Rusia, llegó a ocupar la literatura de informaciones. Estaba Bercy Gipso, la canta, Minostrosa, el poeta también estaba ahí, Juan Gonzalo Roce, sí había un equipo así de rituales, periodistas de renombre, que para nosotros que estábamos comenzando, era una ilusión, se puede decir, de tenerlos a nuestro lado, compartiendo la redacción. Poco a poco nos fueron a dar comisiones, íbamos a provincias, nos mandaban a hacer comisiones, y el septiembre del 68 empezó a comentarse que se venía un golpe. La gente ya comentaba, incluso caretas, publicó una nota sobre esos rumores y se hablaba que un general que iba a pasar a retiro era quien estaba convocando a varios generales con el fin de dar el golpe de Estado. Surgió en esos tiempos también una división en acción popular. y lo que provocó ya la decisión del golpe, seguramente, fue el problema que surgió con el acta de Talara con la pérdida de la página 11. Entonces, vino el golpe, en esos momentos comenzaron a hacer una requisa incluso de los puestos de caretas. Nosotros salimos a protestar, porque incluso también en el piso octavo estaba Radio Continente. Radio Continente era dirigida por Martínez Berizalde, que era del Partido Abrista, y fueron los primeros que anunciaron el cierre de la calle. Lo fue en Cure, y luego a ellos aquí se cerraron el local. Hubo protestas de los periodistas de todos los medios que salían los amigos a las calles, protestas fuertes incluso, porque después hubo una presión de tal manera que el gobierno dio un paso atrás y a Sileri, que lo lo habían detenido, ya lo liberaron. Pero lo curioso es que cuando hubo el allanamiento de caretas, los policías llegaron y dijeron a la gente que estaba adentro, porque algunos estábamos afuera también, para que abrieran la puerta, porque ellos querían empezar y quedarse ahí. Pero adentro estaba Ota Fernández, estaba un grupo de gente que no quería abrir la puerta. Obviamente, Doris, en esos momentos bajó, se increpó a los policías, incluso había un general que estaba ahí amenazando para que abrieran la puerta y tuvo un diálogo duda, huyas, pero con él. Al final, bueno, él, como el general, como decía para que abrieran la puerta, que no, no le abrí, dijo, abran la puerta o les tiro una bomba. López Fernández, de dentro, dijo, la bomba me la tiré anoche. cuando como vieron que no podían no podían empezar de buena manera, entonces ordenó que rompieran la puerta. De ahí viene la famosa fotografía de bueno, Marrique. El pito Marrique que toma cuando el policía está empezando al local. Pero esa es una de las cosas que a mí me pasó y después el año siguiente ocurrió otra cosa parecida también con allanamiento y en esta vez fueron a la imprenta de Ambre. Nosotros sospechábamos que iban a registrar esta edición y el grupo de periodistas de fotógrafos incluso personal de otras áreas estuvimos en la imprenta encuadernando la edición ayudando a encuadernar la edición. Y logramos sacar algunos ejemplares escondidos después cuando ya amaneció empezó la policía y después se llevó toda la edición que después he visto en Kirka esa edición revisada he visto vendiendo negociado pero esto es una edición donde se rescató se rescató el grupo de periodistas y fotógrafos correctores se rescató pocos ejemplos bueno en mi caso como decía me tocaba hacer viajes al interior del país pero también en una ocasión Enrique me encarga cubrir toda la gila que iba a hacer Velasco en el norte del país sea Trujillo Chiclayo y una Talana cuando fui con Víctor Martín que en cada capital departamental se había formado ya todos los equipos de recibimiento los vikings eran grandiosos se puede decir porque había una preparación ya de grupos de equipos civiles y militares que estaban organizando ese recibimiento recuerdo bien que en Talaga se presentó una anécdota también pero nosotros los periodistas fuimos primero en un avión llegamos estamos esperando que llegue el general Velasco pero el tema es que alguien nos informa que en ese momento se había producido la primera invasión de pobladores a los terrenos que antes estaban a cargo de la INPC era una zona alta de Talaga los periodistas que estábamos esperando a Velasco nos fuimos todos en grupo por tratamos casi subimos a esa zona después cuando llegamos estaba el Chivo Castillo enviado también por correo Chivo Castillo lo confundieron con un funcionario del gobierno y lo levantaron en hombros lo cargaron en hombros y decían Velasco 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 y el Chivo quería demitir que no era no era ni representante del gobierno soy periodista soy periodista y esa foto se la tomó Víctor Marrique y después publicamos también una notita aparte en caretas bueno eso es un poco los recuerdos que tengo de caretas recuerdo mucho a los colegas con los cuales he trabajado en ese tiempo estaba por ejemplo Víctor Marrique estaba Romaní y Leóncio Mariscal eran los tres que se batían en ese año esos años yo trabajé desde el 67 hasta el 70 y ellos me acompañaban a todas las comisiones me iban enseñando cómo era el trabajo periodístico también contaba con colegas como Maynor Freire como César Álamo que también habían regresado de la católica pero que ya estaban trabajando ahí Naranjo Juan Gonzalo Roce todos ellos me iban dando consejos de cómo era el ejercicio periodístico yo tengo un gran sentimiento a favor de Caretas porque fue mi escuela mi escuela práctica que me permitió poner los desconocimientos de la universidad ponerlos en práctica sobre todo con el apoyo exilé que tuvo la confianza de mí y me dio todo el apoyo necesario tanto a Uno Cruz como a mí para formarnos en esta actividad periodística en Caretas no solamente estuvo esas pensuras de 68 69 después cuando yo ya estaba afuera ha tenido muchas causuras 7 causuras la que más duró fue la del 75 que tuvo un silencio en que el silencio de Caretas por 22 22 meses casi 2 años no se fue Caretas pero Caretas recuerdo que en el año 74 creo que sí en una de las causuras cuando ya volvió volvió con una portada que decía con mucho humor aquí estamos pálidos percierencia adios terceros una portada bueno que jugaba con el humor que siempre ha caracterizado Caretas a lo largo de este tiempo que ha permanecido desde el año 50 y que ha sido defensora de la democracia de la libertad de los derechos humanos por eso yo me siento no solamente agradecido con con Enrique sino también con Caretas porque ha sido mi escuela ha sido el lugar donde he aprendido mucho y me ha servido a lo largo de los años hasta ahora eso es lo que quiero decir muchas gracias 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 gracias